Sabes que dijiste que no a mi propuesta Ahora tocas mi puerta porque igual no la encuentro Tengo un sentido y humor pa' montar tienda Prefiero tomarme lo nuestro con tapa y cerveza Duerme tranquila niña, no siento rencor, ya no me afecta Yo lo hago a pierna solta con el pecho lleno de tus flechas Adiós, adiós mis bellas Me quedo con mis perretas En tu segundo ladrillo se da la fiesta Llegaste perdida y dispuesta Pidiendo cigarros Como un traje de flores Puedes que alimentar Yo tenía los cigarros Te llaman el cuerpo por todos lados Amparo, venía yo Mi corpina ha llegado Amparo, no tengas prisa No saltemos nada Te invito a la costa Te invito a la costa Con un gozo a ver los cabos Sin ti queda de vuelta Adiós, adiós mis bellas Me quedo con mis perretas En tu segunda unión Ella será la fiesta Amparo, será la fiesta Amparo, será la fiesta Amparo, será la fiesta Amparo, será la fiesta Con un gozo a ver los cabos Me quedo con mis perretas En tu segundo ladrillo Amparo, será la fiesta En tu segundo ladrillo se da la fiesta ¡Gracias!